El calor impulsa la creatividad para refrescarse. Así pasó con Juan Carlos Gómez y Arisbeth Gámez, quienes llegaron de Guadalajara hace 23 años y fundaron su raspadería. Cuando llega la gente quejándose del calor, mi esposa dice que gracias a Dios que está haciendo calor. Y le dice la gente, usted es la única que está contenta con el calor, ¿verdad? Pues sí, tratamos de sacarle provecho más que nada. Tras las rejas es un pequeño local ubicado en la calle 1 y Reyes, en la colonia Jesús García. Tiene 32 sabores de raspados que hace posible cientos de combinaciones hasta para la cruda, que lleva limón, sal y chile. Aquí no se sabe qué día es el día fuerte o el día bajo. O sea, puede ser que hoy esté tranquilo y al ratito se empieza a sentir el calor y los manda para acá, los hace acordarse de las rejas. Los primeros siete años fueron los mejores para su raspadería, ya que hubo una sequía prolongada. Dicen que son los únicos que disfrutan el calor en la ciudad. Cuando quitaron la reja y habían quitado esta, y inmediatamente la volvimos a poner, no pude trabajar sin la reja. O sea, no me sentía yo. Y me dicen, para otro lado me vengo aquí a este pedazo, o sea, yo estoy feliz en este pedacito. Con imágenes de Juan Carlos Castillo, Alana Viña, Azteca Noticias. ¡Gracias!